Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres En las olas flotando te vi, y al irte a salvar, por tu vida la vida perdí. Tu dulce visión en mi alma indeleble grabó, la tierna pasión que la dicha y la paz me robó. Delfino Cornejo Torres Delfino Cornejo Torres